¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Un saludo Vamos a echar una platicada Sobre la noticia de hoy Que Playstation 4 ya logró 91 millones De ventas totales de su consola Esto Para hacer Playstation 4 es un récord muy grande Yo no pensaba que Playstation podría Podría llegar a estas cifras De Tantas consolas vendidas En un mercado tan competido Como es actualmente Recuerden que actualmente está la PC Gammer La PC Gammer está Tomando mucho poder Está tomando a muchas personas Se está llevando a las personas élites Se está llevando a muchos Gammer Para allá Y que Playstation 4 Haya logrado Este número de cifras Y que vaya hacia las 100 millones De consolas vendidas que yo creo que es su meta Únicamente se puede Replejar a los exclusivos Que tiene la marca A la capturadora Y a sus buenas políticas Yo soy Totalmente Nintendo Soy una persona Si me quiero Decir Que soy de alguna marca Soy Nintendo Nací en Nintendo Mario Zelda Metro Son juegos que son juegos que me han ganado A través de la historia Pero esta generación De Playstation 3 Playstation 4 Me ha hecho pensar mucho En los juegos Que tiene Sony Me ha impactado demasiado Telastefos Creo que Telastefos Lo pongo en la lista Si yo quiero poner a Zelda A Mario A Metroid Debo de agregar en esa lista A Telastefos También debo de decir Que juegos como Killzone Me han encantado demasiado Sus historias alternas Sus historias diferentes De los juegos que hay Un juego de política Un juego de traición No solamente juegos de héroes Y juegos de que vamos a A salvar el mundo Killzone tiene una historia Muy profunda Que al final Cuando Al final del día Te vas por los Helgat De lugar de De apoyar A los buenos A los que usas Dices Amor por los Helgat Viva los Helgat Te da simpatía al enemigo Más que los aliados Por la historia Por la política Por la manera en que suceden las cosas Otro juego Increíble Es Horizon A mi me encanta Zelda Soy fanático de Zelda Pero Los colores de Zelda Ya son unas cosas Como que para mi Un gamer Un poco más mayor Ya busco Unos gráficos Un poquito más No quisiera decir Reales Pero más maduros Y en este caso The Witcher Es impresionante En su paleta gráfica En su forma de jugar Y cuando conoces Horizon Una historia De una heroína Una historia Mística Diferente Del futuro Del pasado Todo este universo De Horizon Te das cuenta Que es el nuevo Zelda Te das cuenta Que Sony Lo que está haciendo Es lo que hacía Nintendo Antes Es lo que está haciendo Sony Por eso es el éxito De Sony Está usando la misma fórmula Creo que Sony A través de la historia Siempre le ha copiado A Nintendo Pero si tú Supieras un poco De historia O si sabemos Un poco de historia Sony y Nintendo Eran la misma empresa Se dividieron en dos Y crecieron Estos dos Grandes Consolas Sony y Nintendo Eran lo mismo Antes Y Sony Tiene la misma estrategia Te está metiendo Personajes Que vas a amar Lo que Lo que Nintendo Hacía Y a través de la historia Lo hizo Y con eso se ganó La simpatía De todos Mario Samus Link Son personajes Que los llevas En todo el camino En la comunidad Gamer Por ejemplo Fortnite Es un gran juego Y a todos les gusta Pero es Fortnite Ahí no hay personajes No 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 te No te Identificas por nadie Cada mes Quieres andar comprando Los Los colorcitos Y los trajecitos Pero no No hay un personaje Que sea El que tú ames Eso tiene Nintendo Eso tenía Xbox Con el 360 Cuando nació Marcus Cuando nació Este Este Como se llama Master Chief Después dejó Todo eso Y es la Debacle De que Xbox Este a punto De la quiebra Pero es gracias A que ya no Te entregó Personajes Cosa que Sony Si lo hace Te entregó A Drake Después te entregó A Joel A Ellie Te está entregando Personajes Del mismo Kratos Sabe la fórmula Sony De como Atrapar A las personas Y es por eso Que Sony Tiene este número De ventas De consolas Mucha gente Dice Pero es que Nomás Venden 4 millones Sus exclusivos Pero si ya hablamos De 10 exclusivos Que venden 4 O 5 O hasta 10 millones De copias Ya hablamos De un número Considerable No a todos No a todos Les gusta Todo Pero sus exclusivos Andan en una En una media De 5 millones Son demasiadas copias Para un juego Acaba de salir Detroit Become Human Es una Es una Es una experiencia Impresionante Heavy Rain De Playstation 3 Puede ser Uno de los mejores Juegos que existen Heavy Rain Y es lo mismo Que Detroit Become Human Esas apuestas Esos arriesgues Que tiene Sony Son los que lo tienen Donde está Sony llegó A 91 millones De consolas Vendidas Ya destronó A lo que es La pasada generación De Playstation 3 Y Xbox 360 Que vendieron Muy bien Aproximadamente Las dos vendieron 80 millones De consolas Entre 80 y 90 Sony ya dejó Atrás La pasada generación Va sobre el Wii Una consola Que se vendió Como pan caliente Que tiene Más de 100 millones De consolas vendidas Uno de los mejores Éxitos De toda la historia De Nintendo Lo que fue la Wii Y Sony va por ella Ya nomás le faltan 9 millones De consolas vendidas La gran marca La tiene La Playstation 2 Que tiene 150 millones De copias Perdón De consolas vendidas Una cosa imposible Para cualquier consola En estos tiempos Donde la competencia Con la PC Gamera Está muy dura Entre las consolas Y la PC Gamera Sigo pensando Que el triunfo De Sony Es gracias A sus exclusivos Y a que te mandan Juegos A tu corazón Así como se oye Medio medio Francisco Navarro El asunto Pero te mandan Personajes Como lo hacía Nintendo Repitiendo El video Nintendo En tu corazón En tu coroco Van viajando A Mario Link Y Samus Entre otros Otros Pokémon Y es lo que hizo Playstation 5 Dijo Sabes que Vamos creando Personajes Y eso es lo que Lo tiene En la cúspide Actualmente Y no se ve Por donde Alguien le pueda Bajar El trono A la Playstation 4 Y vamos a ver Que sigue Este año Ya sale Telastefos 2 Que si llega A tener Un éxito medio No hablando Un super éxito Aguas Aguas Playstation 2 Porque te pueden Alcanzar Si Telastefos 2 Llega a tener Una historia Parecida Al Telastefos 1 Uff Uff Diría Francisco Navarro Aguas Aguas Con ese monstruo Que viene Gracias totales Jóvenes Hasta luego